Acá se viene Nacional, le queda la pelota en el área, penal, 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 claro, penal. Claro, penal, sobretrasante, claro, penal, sobretrasante, Pablo, penal para Nacional. Clarísimo, el penal de Bollio, si no me equivoco, sobretrasante cuando le arrestaba uno de los aéreos de River, la recupera, atrasante, la entrada al borde del área, y ahí cuando se reportaba a rematar, o hacer alguna otra jugada, llegó a destiempo el volante de River, y claro, penal para Nacional. Minuto 29, el primer tiempo Nacional que puede abrir la frente, va a rematar Bergesio, el penal para el conjunto tricolor, ahora el árbol de Rivero, para que no se adelante, Salvador Hichazo, el penal que va a tomar Nacional, va a acomodar la pelota Gonzalo Bergesio, Nacional que ha sido más en estos primeros 30 minutos que River, insisto, River ha tenido varios córneros, pero nada más, y no ha terminado bien. Bergesio va a anotar el primer tanto para el conjunto tricolor, va a rematar Gonzalo Bergesio, está agazapado, Hichazo, tenemos casi 30 minutos de la primera parte, va a rematar Gonzalo Bergesio, todo muy lento, va a ceder el Ribeiro, aquí en el salón, y sigue hablando ahora con los protagonistas, está Gonzalo Bergesio, está agazapado, Salvador Hichazo, Arco quedaría a la Escarone, quedaría a la Colombia, tomando como referencia el parque del estadio Centenario, va a rematar Gonzalo Bergesio, va a tirar Bergesio, va a llegar Bergesio, llegó, tiró, tapó el arjero, tapó el arjero, muy bien Hichazo, muy bien Hichazo, creo que es el segundo, pero ahí quedará Bergesio en forma consecutiva, Pablo sigue, 0-0. Es el segundo quedará así consecutivamente, Gonzalo Bergesio le pegó muy centrado la pelota, apenitos volcado sobre la izquierda de Hichazo que se quedó prácticamente parado y la sacó muy bien al córner. A ver, tiro libre para River cerca del final del primer tiempo, estamos llegando a los 45 por ahora, nada, el cuarto árbitro muestra el cartel. Hay tiro libre que va a tomar River, atención, el partido está 0-0, ahora sí se dio cuenta que estábamos llegando a los 45 y va a mostrar dos minutos más a partir de ahora. Tiro libre que va a tomar River Plate, buscando en el final del primer tiempo, primer tiempo que tuvo mejora nacional en situaciones, en juego, en tenencia de pelota, pero falló el penal Gonzalo Bergesio, bien cobrado, que ven que le cometieron un atrasante que arremató Bergesio y que tapó muy bien en forma extraordinaria, el arjero, Salvador Hichazo. Hay tiro libre que va a tomar River, el disparo al arco, está para pegar la zapelota a eso y aparece también Luciano Goyo, 3 en la barrera, colocó el arquero Sergio Rochete, tiro libre que va a tomar el conjunto de River, el remate va a ir al arco, ¡fue al arco! Hay que irse, hay que irse del Saroldi, ¡gol! Un brazo de River a eso, tremendo, tremendo, créame, señor, créame, señora, el mejor gol que he visto en el campeonato, desde 35 metros, la colgó en el ángulo, en nada que hacer, no llegaba a ningún arjero del mundo, extraordinario para un pibe que tiene apenas 18 años, que tiene un futuro bárbaro, que hace goles, pero que además tiene estas cosas, tremendo gol, soberbio, magnífico, para colgarlo, para sacar una foto de dejarlo ahí para siempre, se ve al escudo, a eso, ¡golazo de River en el final del primer tiempo! ¡River 1! ¡Nacional 0! ¡Extraordinario robo de River! ¡Fútbol Centenario! ¡Golazo de River Play, golazo de Areso, que la verdad, cuando menos se lo proponía a River, cuando menos llegaba, cuando tal vez menos lo merecía, a Areso poco le dio, por todo, 35 metros, como dice Nacho en el redato, le alcanzó tres dedos, y literalmente la colgó del ángulo, nada que hacer para Roger, golazo de otro partido aquí en el Salón de... Acaba River, pelota larga, acá en el segundo, la saca justo, Camilo, Camilo, cuando venía River, y le queda la pelota otra vez a Ariso, arranca, punta, izquierda, Ariso con el centro, va larga, va, la pelota, atención, con esto, corren otra vez con Ariso, a Areso le pegó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, golazo! ¡Gol de River, golazo! ¡Gol de otro remate de Matías Arezzo, el goleador de River! ¡Gol de otro remate de Matías Arezzo, el goleador de River! ¡Gol de otro remate de River, que estaba Pollo, por mandar la pelota al fondo de la red! Y a los cinco minutos del complemento, comienza a liquidar la cuestión de River, por más que falta mucho, Pollo gana River, River 2, nación al cero! ¡Fútbol Centenario! Había arrancado el segundo tiempo con la misma tónica que terminó el primero, Nacional con la posesión de la pelota, con la posesión del campo, pero en esta oportunidad en una contragolpe de River, en una baldosa, sacó un tiro Matías Arezzo que sorprendió a Rochev, que tuvo muy buena respuesta sobre el primer palo, pero en el rebote entró Bollo y puso el 2 a 0, hasta ahora no justificado, pero al fin, 2 a 0 que gana River frente a Nacional. Bollo y puso el primero, para la posterior mantenerse el primero en river, un Rufino bastante o puso a Acordiaca de Brookmo y puso una mención en una voz balance. Un Rufino de Ventura дал el segundo punto bajo 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 bajo